Durante muchos años, la política de este país quedó atrapada en el procés. Aquel relato estaba hecho de símbolos y de banderas, de apelaciones constantes a la libertad. Ayer... Hoy disfrutamos de una libertad y unos derechos que no se tienen en toda España. El procés estaba hecho de apelaciones a la desobediencia. Ayer, cuando las comunidades y el gobierno votaron el cierre que todas las autonomías tienen que aplicar... Madrid no se va a cerrar perimetralmente. Porque Madrid, cada vez que ha hecho ese cierre perimetral, no ha permitido el control de los contagios. Esa decisión no es una decisión de carácter político, es una decisión de carácter técnico. El procés se hizo en octubre porque buscaba las fechas simbólicas, las efemérides. Ayer... No puedo permitir que Madrid pierda su libertad. Por eso, pongo mi cargo a disposición de los madrileños que con su voto, el próximo martes 4 de mayo... Ayuso confirmó que las elecciones serán el día 4 de mayo. Los mítines de cierre de campaña, pues, serán en Madrid el 2 de mayo. El procés hizo que en Cataluña hubiera elecciones cada dos años. Dos años hace de las últimas y si hay elecciones ahora, las próximas también serán dentro de dos, cuando acabe este ciclo. El procés llegó a prometer la independencia para, en el mismo pleno, dejarla en suspenso. En Madrid ha convocado quien el mes pasado dijo... Si hubiera convocado yo unas elecciones, me llamarían insensata y tipa peligrosa. El procés se hizo finalmente con las emociones. Y si hay que ponerse con las emociones, el amor es la mejor. Cada día me enamoro de todo lo que estamos construyendo en esta comunidad de valientes, de jóvenes, mayores, mujeres, trabajadores, clases medias, obreros, familias, empresarios, médicos, taxistas. Son curiosas tantas similitudes con el procés en quien más critica a los independentistas. Pero no son las únicas similitudes. Hace no mucho Donald Trump... Dijo, nacimos libres, no somos un país socialista. Un mensaje que su vicepresidente Mike Pence resumía así. O socialismo o libertad. Y ayer... Y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad. Es jueves, es 11 de marzo. Y estos son los titulares de...